Hace mucho tiempo queríamos hablar con Emma Urdinola. Naturalmente, por su situación, no es fácil. Y después de que las autoridades concedieron el permiso y, naturalmente, que ya aceptó, pues agradecemos que esté con nosotros y es un placer saludarla. Doña Emma, buenos días. Muy buenos días para todos. Doña Emma, lo primero es que vamos a hablar un poco de su vida, de su situación, de su drama humano, pero seguramente hay preguntas que usted no quiera responder y lo entenderemos perfectamente. Y le ofrecemos disculpas si le molestara alguna pregunta. Laura, ¿cuál es la situación de Emma Urdinola? ¿Por qué está ella en la cárcel? Julio, ella está en la cárcel condenada a 37 años de prisión y fue acusada de supuestamente asesinar al jefe de un sindicato, Jairo Alcides Giraldo, pues quien fue encontrado muerto con varios impactos de bala dentro de una camioneta el 5 de noviembre de 2007. Emma fue capturada cuando tenía 21 años y cursaba cuatro semestres de veterinario en la Universidad de La Salle. Emma, yo quiero ir atrás. Hemos explicado que usted creció en los momentos de mayor turbulencia, en esa guerra de poder del norte del valle, y usted estaba inmersa en la familia más poderosa, que era la familia de su mamá. En ese momento todo el poder lo tenía su tío Orlando Henao, sus hermanos, su mamá Lorena, y por supuesto su padre fue otro hombre muy importante en esas organizaciones, Iván Urdinola. Mira, si yo le digo que cierre los ojos, ¿hasta dónde llega su mente? ¿A qué edad puede llegar su mente y contarnos qué veía usted cuando era una niña? ¿Qué había a su alrededor? Lo que pasa es que la gente tiene una visión totalmente diferente. Yo crecí en un hogar donde mis padres me amaron y todo lo... Fue una niña desedada y todo lo que me rodeaba era amor. Y esas cosas que la gente habla las desconozco. Nadie cría a sus hijos en... Nadie quiere que sus hijos crezcan en un ambiente de violencia y para mí todo eso es ajeno. Es decir, está más en la ficción de los libros y las series de televisión. Muchas cosas eran verdad, pero yo las desconozco. O sea, usted nunca veía unos bacanales y una cantidad de mujeres y caballos y carros y unas piscinas llenas de mafiosos. Eso usted no lo recuerda en su juventud. Mire, cuando yo nací, mi papá... Al año de nacida mi papá cayó preso en la Modelo. Eso fue en el 91, no, en el 92. Yo nací en el 89. Somos un hogar de cuatro hermanos. Mi mamá se dedicó de lleno a mi papá y mi papá de lleno a nosotros. Todos los fines de semana visitas en las cárceles. Semana estudiar y si no, estábamos en vacaciones allá con él. Y obviamente lujos a nosotros, gracias a Dios, y tantas cosas. No nos ha faltado nada, pero siempre estuvimos al lado de mi papá. Mis tíos... Reuniones familiares y eso, pero... Desconozco muchas cosas de los que pasan en televisión y... Y los libros de ficción que cuentan. Sí. Emma, usted creía que su papá o sus tíos se dedicaban a qué? O sea, usted se preguntaba a veces por qué somos tan ricos o eso no le pasaba por la mente. Yo sabía... Mi papá nos comentó a los cuatro hermanos que él había cometido muchos errores. Él nos dijo que él fue narcotraficante. Él pagó 11 años de cárcel y murió dentro de una cárcel. Él pagó sus errores, pagó su deuda con el Estado. Para muchas personas, incluso escuchaba ahorita que decían... Que se vinculaba el apellido Urdinola a actividades criminales. Es muy fácil juzgar. Es muy fácil juzgar. Sí, mi papá cometió muchos errores. Mi familia ha cometido muchos errores. Pero no se puede generalizar. En mi familia hay gente que ha tratado de salir adelante de manera legal. Ya vemos médicos, profesionales. Muchas personas que han tratado de hacer las cosas de manera correcta. Y la misma sociedad ha cerrado las puertas por lo mismo. Porque la gente cree que por tener un apellido, entonces ya somos criminales, somos delincuentes. Entonces somos el lado malo de la sociedad. Emma, todos conocemos la historia de sus padres. Pero yo quiero preguntarle por esta parte humana, ¿cómo eran Iván Urdinola y Lorena Henao como papá y como mamá? Mis padres son lo mejor que me ha pasado en mi vida. Mi papá no hubo un instante que yo no estuviera en su presencia que no lo dedicara a nosotros, a nuestro bienestar, a que fuéramos buenas personas. Mi mamá, una mujer creyente del amor eterno y apasionada, la mujer más amorosa que yo conozco. Como ellos yo no voy a volver a conocer a nadie más. Nacieron y no hay copia. Muchas personas sí cometieron errores, somos humanos. Pero como padres ni una sola falla. Nunca me fallaron, siempre tratándome de dar el buen ejemplo, de educarnos con disciplina, de que hiciéramos lo correcto, en valores. Pero aquí estoy. Aquí está Emma. Emma, usted estaba estudiando y bueno, pasó lo que pasó. Y ahora tendrá que estar ahí por muchos años. Sus mejores años de su vida va a estar encerrada. Antes de que pasara lo que pasara, ¿cuáles eran sus sueños? ¿Usted qué iba a hacer con su vida? ¿Qué pensaba que iba a ser el futuro de su vida? Siempre quise terminar mi carrera, quise tener una fundación de animalitos, cuidar, proteger los animales de la calle. Era muy utópico. Hoy en día ya me ha tocado una realidad diferente y trato de no pensar en eso porque no es la verdad. No es lo que me ha tocado. Yo tengo que vivir lo que tengo hoy y ser feliz con lo que tengo. No puedo ponerme a soñar porque me da más depresión. Soñar, ¿soñar en qué? ¿Qué sueña? Mire, a pesar de mi situación, yo sigo viva, sigo siendo mujer, sigo siendo hija, sigo siendo hermana. Yo tengo una familia muy numerosa. Sueño con salir. Yo desde aquí estoy estudiando. Y mis sueños no se han acabado. Yo creo en el amor. Creo, quiero tener hijos. Quiero poder disfrutar mis sobrinos, mis hermanos. Quiero poder ir a despedirme en la tumba de mi mamá. La vida no ha acabado. Yo llevo siete años físicos en la cárcel y a mí eso no me lo van a quitar. Cuando uno pregunta por usted en la cárcel, cuando hemos estado en la cárcel, cuando vemos que hay actividades de resocialización para las reclusas, actividades de trabajo, hay una que me ha llamado la atención. Es que usted ha sido distinguida por sus compañeras como la más linda de la cárcel. A usted le pasó por la mente también en su juventud. Bueno, sigue siendo muy joven. Pero cuando estaba más pequeñita, ¿se reina? Porque usted ha sido la reina del buen pastor. No, no, no. Yo soy el patito feo de mi casa. Pero todo está en la actitud. Acá hay mujeres hermosas. Hay de todo. Pero cuando uno se siente bendecido, afortunado, cuando se siente lindo, eso se proyecta. Pero no, nunca. Y nunca creí que fuera a ser reconocida por eso. Pues eso dicen. Emma, ¿quién la visita? ¿Quién va a los días de visita a verla? ¿Usted qué pide que le lleven? Me visita mi novio. Me visitan mis tías. Y que quiero que me traen comida. Antojada. Ya no hago dietas. ¿Por qué? ¿Antes hacía dieta? Todas. ¿Cómo es esto del novio? ¿El novio es el de toda la vida o es un novio que hace en su situación de reclusión? Lo conocí aquí y me enamoré. ¿Y cómo lo conoce allá? Era el cuñado de una compañera mía. O sea, en una de las visitas, ahí se enamora de él. Sí. Sí. Vamos a pasar a hablar un poco de la razón por la cual está usted aquí en esta entrevista. Y es para precisamente transmitir el mensaje de que sus errores o los errores de tantas personas que cometen, que cometemos errores unos más graves que los otros, pues traten de no repetirse. El suyo es muy complicado. El suyo tiene que ver con un asesinato. El de su madre, el de su padre, el de sus tíos, pues han sido delitos gravísimos. Sí. Acabaron, arrasaron con dos generaciones en el norte del valle, en esa guerra de carteles, de poder, de Diego, de Varela, de... el hombre del overall. En fin, de todas esas historias que usted dice, pues, yo no las viví. Sí, yo era una niña que vivía con un papá y una mamá. Pero ¿cómo se entiende que una niña o una joven de 21 años para entonces termine condenada por el asesinato de una persona? La historia dice que usted mandó matar a ese señor. La historia dice que le estaban robando y que por esa razón usted manda matar a ese señor. ¿Usted lo mandó matar? No. ¿Y por qué no lo pudo probar? Yo tenía 21 años, mi papá murió hace 15 años. Para ese entonces mi mamá estaba recluida en la cárcel de Cúcuta. Y me tocó asumir la defensa a mí. Y no conté con personas de verdad, de corazón, con abogados que de verdad me dijeran la verdad. O sea, que me asesoraran de la manera correcta. Y el juicio mío fue un juego para todo el mundo, menos para mí, porque ahí se jugaba mi vida. Y no tenía la pericia. O sea, normalmente los abogados que nos rodeaban están acostumbrados a defender culpables. Porque para nadie es un secreto. Mi papá fue culpable, mi mamá fue culpable, mis tíos eran culpables. Cometieron errores gravísimos y eso yo no lo puedo desconocer. Entonces para todos simplemente me decían, acepte cargos, acepte cargos, acepte cargos, que eso a usted la van a acribillar en un juicio. Y con 21 años, orgullosa, prepotente, altiva, eso no cabía en mi cabeza, aceptar algo que yo no había hecho. Y no es mi situación, es la situación de muchas personas acá en Colombia. Por miedo de irse a un juicio, aceptan cargos. Sí, pero también entienda usted, por lo que acaba de decir, es muy duro decirle a una persona lo que dijo Alberto y que usted dijo que no se podía generalizar. Pero el ambiente en el que usted creció, pues, si era un ambiente criminal, un ambiente no solamente de traficantes, sino de asesinos. Y que a una persona de ese grupo la acusen de asesinato, pues, puede ser para usted una injusticia, pero para un juez, con las pruebas que le presentaron, llevó a condenarla. ¿El asesinato ese, el de Jairo Giraldo Rey, más conocido como SIEMA? ¿Usted sabía que en el momento del homicidio, yo estaba presente, y fue en una finca familiar, y él estaba entablando una conversación conmigo, y que el que lo mató era el novio de mi mamá? A ver, pero, ¿el que dispara es el hijo del Alacrán? Sí, en ese entonces era la pareja de mi mamá. ¿El hijo de Henry Loaiza? Sí. ¿Y a usted le acusan de haberlo contratado a él para que lo matara? Dice que yo lo coaccioné. Sí, porque la estaba robando. No, que yo coaccioné a Henry para que matara a Jairo. Eso es lo que se dice en mi sentencia. ¿Qué relación de negocios tenía el muerto con ustedes, o con usted, ya que lo que dicen es que él estaba robándoles a ustedes? Mira, las empresas grajales fueron intervenidas por el Estado, y Jairo era de los antiguos empleados que aún conservaba su puesto, y se hizo sindicalista para obtener el manejo de las empresas grajales. Las empresas grajales totalmente se arruinaron porque los mismos empleados robaron las empresas. En ese entonces mi mamá me dijo que hablara con Jairo para que nos facilitaron dinero para pagar los abogados de mi mamá. Y a eso iba yo a la reunión. A nada más. ¿Usted recuerda a los escoltas de Jairo, Víctor Rodríguez y Gilberto? Sí. Ellos fueron testigos en su contra, ¿no? Sí. ¿Cómo puede desvirtuar usted el testimonio de esos escoltas? Usted sabe los antecedentes criminales de ellos, y sabe que les pagaron para que dijeran eso. ¿Quién les pagó? Les pagó Raúl Grajales, el dueño de las empresas grajales. ¿O sea que para usted a Jairo lo manda a matar Grajales? No. ¿Quién manda a matar a Jairo? No, lo mató Henry por voluntad propia. O sea, el hijo de la lacrana un día se despierte y dice voy a matar a Jairo porque sí. No, ellos tenían negocios. Y Jairo no le salía a Henry. Y aprovechó que yo salí, que mi mamá me dijo que me reuniera con él, y me dijo, mi mamá no vaya sola, vaya con Henry. Y yo fui con Henry y ese día nos sentamos a hablar y el mismo saludo lo ha matado. Nosotros no alcanzamos ni a hablar. ¿En esa época quién era su novio? No, en ese entonces yo estaba sola. ¿Cómo reaccionó su mamá con el novio? No, lo que pasa es que la situación que le dijo, como se justificó delante de mi mamá, era que Henry me iba a matar a mí. Pero se da cuenta, Emma... Que Jairo me iba a matar a mí. Se da cuenta... Entonces eso justifica. ¿Se da cuenta por esta conversación que estamos ante un escenario de criminales? Sí. Y me imagino que esos testigos convencieron al juez de que usted hacía parte de ese mundo criminal. Muchas, muchas personas... Yo no me supe defender. Y más que el testimonio de ellos, es el miedo a haberse incriminado. Muchas personas cogen una... Por no haberse involucrado en muchos problemas, se evaden. O sea, es inconcebible que una niña de 18 años, en el momento de la ocurrencia de los hechos, de coaccione de tal manera a otro, a otra persona con mucho más poder, hombre con manejo de armas, antecedentes, que coaccione a otro para matar a otra persona. O sea, no. Yo nunca he entendido la muerte de Iván, de su padre. ¿Usted sí cree que... ¿Él murió de un infarto o lo envenenaron? Mi papá murió de un infarto fulminante. De un infarto. ¿Su primo, Héctor Mario Urdinola? Sí. ¿Chicho? Sí. ¿Él mató a su mamá? Eso dice. ¿Usted lo cree? Usted mismo lo dijo. Estamos en un entorno, no solo de criminales, sino de cizañas, de mentiras, de manipulaciones. No, mi mamá murió, ella estaba al lado. Mi mamá tenía una pareja que se llamaba Lucio Quintero. Era primo segundo de mi papá. Y nadie, y en el momento que mi papá y mi mamá estuvieron juntos, él nos intervenió en esa relación y eso nadie lo perdonó. Y él hizo cosas muy mal hechas y a él lo querían matar. Y a mi mamá se le dijo cincuenta mil veces, Lorena, no ande con ese señor, Lorena, no ande con ese señor, Lorena, no ande con ese señor. Y ella andaba con él para arriba y para abajo. A él lo iban a matar. Y en el momento que mataron a mi mamá, lo iban a matar, era él. A él le metieron como nueve tiros. Y a mi mamá, un tiro a la altura de la axila. Ella al sol brazo seguro para defenderse. Y un solo tiro le perforó el pulmón y el corazón. Pero es que mire, en esa historia también hay una leyenda muy complicada. Y le repito, discúlpeme recordársela porque debe ser muy dolorosa para usted. Era su mamá, con sus defectos y con sus errores, pues era su mamá. Su mamá se va con Lucio. Y hay una coincidencia. Es que la esposa de Lucio, es decir, de la pareja de su mamá, también muere misteriosamente. No, misteriosamente no. Eso dice la novela. El cartel de los sapos, que es una mentira. Ellas fueron en un accidente de tránsito yendo de la unión a Roldanillo. Ella va con una prima, sus hijos, y sufrió un ataque, un infarto. Y ella no muere del infarto. Ella muere del accidente. O sea, se chocó contra un peñasco. Yo tenía nueve años cuando eso. Y ahí muere la bebecita, una bebé que llevaban en brazos, y muere ella. Y los hijos de Lucio y de Marta viven y ellos saben la historia cómo fue. Usted acaba de hablar del cartel de los sapos. ¿Usted conoce a Florecita? No. No, porque en esa novela, pues, para él no es una novela, sino la historia del cartel del norte del valle. Su mamá también tendría que ver con la muerte de su papá y la muerte de la esposa de su amante. Y la muerte de todo mundo, y es amante de todo el mundo en la novela, y es el coco. La personificación del diablo en la novela. Sí. ¿Usted qué recuerda de Varela y de Diego? A Varela nunca lo vi. O sea, ese pedazo en su vida no existió. Mire, lo más irónico es que mi mamá nunca se separó de nosotros. Y si cometió errores, lo cometió al lado de nosotros. Yo le conocí las parejas a mi mamá porque mi mamá nunca se separó de nosotros. De sus cuatro hijos. Y no conocí a Varela. Y las veces que vi a don Diego, lo vi cuando mi papá estaba vivo después, nunca. Es verdad que cuando matan a su mamá, no iban por ella, sino iban por el novio, por Lucio. Y que su hermano fue que le contó a Chicho que estaban saliendo de la finca. Dicen que ellos no pensaban que le fuera a pasar nada a su mamá. Y coincide con lo que usted acaba de decir. Es que ella se atraviesa, levanta el brazo, pero que el objetivo no era ella. Era Lucio. ¿Eso es cierto? Yo pienso... Mire, a mí nadie me ha dado explicaciones. Por lo que yo conozco mi familia, por lo que sé de los antecedentes, yo puedo creer, y es mi opinión personal, porque no tengo pruebas al aspecto. Mis hermanos no tienen nada que ver en el asunto. Mis hermanos estaban ahí, mi mamá salió de la casa de ellos y matan a Lucio. Mi mamá no lo fue a defender, mi mamá se fue a salir del carro. Pero a él lo cogen... A él le habían hecho muchísimos atentados en España, en Japón, en Panamá, en Costa Rica. Y nunca le pasó absolutamente nada. Yo me imagino que les daba miedo que se fugara o que respondiera, porque él sí era una persona muy experimentada en el manejo de armas y todo eso. que les dio miedo y empezaron a disparar muchísimo y uno de esos tiros se le fue a mi mamá. Mi mamá no tenía sino un solo tiro. Yo todo esto lo explico para mirar su vida y lo que le tocó a usted tan joven. Aquí hay una guerra, la guerra entre Diego y Varela. Y esa guerra se inicia por los ataques de Lorena a la familia de su papá, a la familia de Iván. Y ahí se matan todos o van a la cárcel todos y una niña queda en la mitad del problema, porque usted queda con la mitad de su familia en un bando y con la otra mitad del otro. Esa es una realidad. Mira, hoy, cuando usted dice, vienen unas tías a saludarme, vienen tías, ¿de qué bando? ¿Del Henao o del Urdinola? De ambos. Es decir, que usted mantiene relaciones con la gente que mató a su mamá. Las responsabilidades son individuales. Yo no sé quién para juzgar. Y yo no me voy a dañar mi vida pensando en venganza, ni quién mató a quién. Porque si fuera así, entonces dicen que mi mamá mató a mi papá también. Y a mí mucha gente me ha hecho daño. Pero yo no por eso voy a dedicarme a perseguirlos, a hacerles daño. No, yo sigo mi vida. Y yo amo a mi familia por lo que es mi familia. Y mucha gente puede decir, ¿qué hizo? ¿qué deshizo? Es mi familia. Yo los amo y los voy a defender aquí en Cafarnaú. Mis hermanos, mis tías. Mis tías son unas señoras en todo el sentido de la palabra. Tanto la familia de mi mamá como la familia de mi papá. Y vienen a verme porque soy su sobrina menor, porque me quieren, porque saben que sufro, porque no me quieren dejar sola acá, porque soy un pedacito de su hermana. Emma, uno no escoge en la familia que uno nace. Y esa es una realidad. Y por eso usted dice, yo voy a defender a mi familia y la voy a querer hasta el último día, sea lo que sea. Y esa es la situación de casi todo el mundo. Uno defiende a su familia hasta el último día, no importa cuál sea su condición. Sin embargo, esta narración que estamos huyendo de la realidad que a usted le tocó vivir, uno nos explica cómo es posible vivir y presenciar esa realidad y no estar involucrada con el crimen. Usted dice que es inocente, pero explíquenos cómo hace uno para ser parte y vivir constantemente en ese entorno y no terminar siendo culpable también. Mire, yo admiro mucho el trabajo que ustedes hacen, pero eso es lo que no solamente lo vivo yo, lo vivimos absolutamente todos. Vivimos entre el bien y el mal. Todos tenemos un angelito en el hombro derecho y un diablito en la mano izquierda. Entonces uno le dice, fulanitos no te quieren, te quieren hacer daño, y el otro confía, hace el bien. Es exactamente lo mismo. No porque a usted lo atacan, usted tiene dos opciones, o defenderse o irse. En mi casa, el hecho de que mi papá haya cometido un error, que mi mamá haya cometido sus errores, eso no nos hace al resto de las familias criminales y malas personas. Ojalá yo tuviera la oportunidad de verlos a usted, de que conocieran a mi familia. No, claro, ni más faltaba, por supuesto. El hecho de que los papás de uno ser unos criminales no significa que uno también lo sea. Si no le hago esta pregunta, porque usted nos ha hecho una narración muy cruda de lo que usted vivía siendo niña. Entonces, como el que estaba ahí mató a su mamá y era su novio o el novio del otro, es una narración que es muy cruda y uno intenta imaginársela en la cabeza. Y cuando usted dice, yo no soy responsable, a mí me engañaron durante todo el proceso, y yo no soy culpable porque yo no mandé a matar a nadie, por eso le pregunto... Eso es falso también porque... Venga, les explico una cosa. El hecho de que yo no haya mandado a matar al señor no me hace a mí inocente. Yo soy inocente de eso. Pero yo soy culpable de estar mal rodeada. Soy culpable de haberme prestado para eso. Soy culpable de no haber denunciado. Soy culpable de haber callado. Soy culpable de muchas cosas y he pagado muy caro mis errores. Si yo hubiera sabido que me estaba equivocando, que no estaba haciendo lo correcto, créame que no lo hago. Pero ojalá uno supiera cuándo se está equivocando. Uno tiene un límite de conciencia y uno siempre... El que roba. Siempre tiene la justificación de que es para mis hijos, es que mis hijos están aguantando hambre, y esa es la línea de conciencia que uno nunca puede, nunca, nunca puede sobrepasar. Y en su momento yo me equivoqué. Y míreme, aquí lo estoy pagando. Lo que pasa es que yo considero que estoy mal juzgada. Pero eso no me hace a mí inocente. Yo soy culpable y sí tengo que ver en la muerte de Jairo Alcides Giraldo Rey. Claro que sí. Pero no como determinadora. Emma, a propósito de eso, usted dice que tuvo una mala defensa, pero sin embargo se presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, un recurso para mirar nuevamente su caso, y la Corte Suprema ratificó la sentencia, porque dice que usted citó a la finca al señor Jairo Alcides Giraldo Rey, lo hizo seguir en la finca, y que finalmente le ordena a uno de los hombres que disparen, porque lo estaban señalando a este hombre, de, como usted decía, estar robando a la empresa. Ese relato, ya cuando se presenta a la Corte Suprema de Justicia, cuando usted dice que pudo tener una mejor defensa, ¿por qué cree que no fue aceptado tampoco? Porque la casación, esa defensa que se hizo, no pasó por forma, ni siquiera se estudió de fondo. La forma de la presentación de la casación estuvo mal hecha, mal argumentada. Imagínese que se citó a Pablo Coelho. Sí, pero... Eso da risa. Usted lo... Usted cita a esta persona a la finca, usted le pone la cita, le dice que vaya a la finca. Sí. Estando en la finca, ¿usted hace que lo sigan? No, 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 no. Mira. ¿Qué pasa a partir de que él lo cita? Él entra voluntariamente y lo cita a la sala. Sí, pero usted... Sí, pero usted está presente. Claro, estamos los dos, yo los saludo. Llega una visita a su casa. Sí, claro. Sí, pero lo que dice Félix es que usted lo lleva al sitio donde lo matan. No, o sea, cuando llega una persona a su casa, usted la recibe y usted lo atiende en la puerta. Pero usted lo invitó. Sí, claro que sí. Eso es lo que usted dice, Félix. Ella lo invita. Sí, sí. Y además, hay que decir, Emma, usted reconoce que tiene parte de la responsabilidad, pero cuando se citaba, usted no... sabiendo con quién estaba al lado, con quién estaba planteando esa cita, en las circunstancias que se estaban dando por los señalamientos que se estaban haciendo, ¿no pensaba que ese era un ambiente que se estaba creando, se estaba creando la posibilidad de asesinar a este hombre? No. Si yo hubiera sabido eso, no iba. ¿Quién quiere exponer su vida? Usted no puede... Usted sabía que Jairo también estaba armado, que los escoltas estaban armados, y si yo hubiera sabido que ahí iban a matar a alguien, yo no sencillamente no voy. ¿Cómo se le ocurra? Entonces, ¿qué? Me matan a mí también. Primero mi vida, y eso no lo digo yo, lo dice cualquier persona. Si ustedes ven riesgos subidos, usted no se somete a eso. Precisamente sobre eso de que Jairo estaba violento y tenía un arma, cuentan que la puso encima de una mesa, Henry, ¿nunca la respalda usted en ese relato? ¿Nunca dice, nunca respalda que Jairo la quería matar supuestamente porque esa supuestamente era la justificación de él? Mira, eso sucedió en cuestión de segundos. Yo les puedo relatar a usted un libro completo, una historia completa de los hechos, pero eso fue en cuestión de segundos. Yo le invito a pasar, él admira la sala, bla, 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 se sienta, llega Henry, lo saluda con una mano y con la otra lo mata. Ahí no pasa absolutamente nada más. O sea, no hay tiempo de absolutamente, no se cruzaron más palabras. Gracias. 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 Gracias.